el resultado y que no pueda irse para cualquiera de los dos bandos, sino que deba irse para The Infineers. Y es el rendimiento de Alive, que para mí es un jugador que no está siendo extremadamente determinante en las partidas, sobre todo con esa jet. O sea, noto que no está siendo la jet que debería ser para marcar la diferencia entre ganar una partida de loco, o sea, por 5-0 en cuanto a goles en el fútbol se refiere, sino no está marcando la diferencia, simplemente. O sea, me parece una jet bastante mediocre, podríamos decir. Sí, creo que entiendo a lo que te refieres. Es una jet que cumple su rol de entry, es una jet que cumple en general, pero no es un impacto individual satisfactorio. Vamos a verlo, porque Alive que salía aquí, buscaba el primero, ese botón de hecho, tinqueado, lo dejaba ya debilitado. Vamos a ver si consigue sacar la ronda, porque Muri, que para nosotros es un jugador que nos despertó mucho cariño la última vez que lo casteamos, vamos a ver qué tiene preparado para el día de hoy. Hay que señalar que dentro del conjunto, Carcass ha sido el que ha tomado mayor relevancia como duelista. Muri daba un paso atrás, pero no por ello deja de ser ese jugador con un gran impacto. El trade efectuado, Muri muy bien, Carcass para llevarse también aquí la vida de Foxy, condición de 4 para 3, ventaja numérica para el conjunto de Wave. Sí, una ventaja numérica que les va a venir bastante bien, pero están dos defendiendo en este side de A, ¿eh, Ulises? Vamos a ver en este movimiento, como tinque y se va a llevar a la carcass por delante. Estaban defendiendo con dos y vaya torta la acaba de pegar Resident, la reina que venía aquí para limpiarlo todo al frente. A ver qué puede sacar el jugador y salir cuando se mantiene en el side, el plante siendo efectuado por 10K. Seider en presión por la parte inferior, la flash es muy buena, apertura rápida, revisa, el undergev encaza el primero, Nikon cobertura para pegar a Resident, desciende y Seider culmina con la vida de Pong, magnífica jugada del ex de Lunaris, 1-0, ronda de pistolas para Wave. Y qué bien, qué buena ronda de pistolas para el conjunto de Wave que tenía un más dos en esa zona de A, o sea que había caído uno de los integrantes en este side de manera prematura al principio de la ronda, el conjunto de Team Finance que intentaba atacar el side de A de manera extremadamente lenta, veíamos cómo Alive intentaba abrir, intentaba ganar esa baja en esa zona de larga de A y no lo conseguía, se tenía que volver con el dash, volvía a intentar asomar con la flash de un compañero, volvía a no conseguir la kill, encima se llevaban su baja, flojito, flojita la jet que empieza por parte del conjunto israelí, el israelí de Alive que no conseguía esa primera baja y que ralentizaba muchísimo el ataque en este side de A que finalmente pues conseguía que luchar el conjunto de Wave, Ulises. Muy buen clutch, acaban la ronda adelante con estilo y ahora nos vamos pues obviamente a un conjunto de Pines que va a sacar la forzada, han sacado el plante, van a apostar duro por esta ronda y lo vemos, espectre malo, chaleco ligero, apertura buena de Pongt, y así hacía Pong Pong, acababa con Muri, Alive que se va también a Seider, Zike consigue al menos una baja por el camino pero Foxy tradeaba con la Stinger, Nico aparece para acabar con la Alive, es un 2 para 3 en la ronda, se vuelve a complicar para el conjunto austriaco. Sí, pero bueno, a pesar de que habíamos partido de esta estándar con esa agresiva en esa zona de dobles donde se encontraban a dos conjuntos, dos conjuntos del Team Alive, bueno, del Team Alive, tenemos aquí a Carcass, ojito. Carcass que no pudo hacer nada, el Riojano caía a manos de Pongt, es Nico solo, a ver qué puede sacar aquí el alemán en un 1 para 3, presionado ya en la parte superior se encuentra esta ronda, descende rápido, pegado a la flash, 3K para Nico, mano a mano. Pongt va a salvar la ronda para poner el empate, tablas en el marcador, empata a 1, el conjunto israelí. El conjunto israelí que forzaba en esta ronda, había plantado en la anterior y gustaba de economía para intentar optar con chalecos pequeños y esas espectres, forzando esta agresiva en esa zona de dobles donde se encontraban con dos jugadores del conjunto de Wave y finalmente pivotaban y basculaban hacia el side de A, donde se encontraban al Carcass que intentaba conseguir esa kill sobre Pongt de manera trambólica, porque bueno, ya veíamos ahí como ni siquiera le salía, no ganaba esa baja. Si hubiese ganado esa baja, muy posiblemente habría intentado conseguir cluchar la ronda, ¿eh? Pero bueno, ronda estándar por parte del conjunto de Finest. Vemos aquí a Zick sacando la primera baja, pese a ser una presión de 5 en el medio cuando Nico se lleva también a 10K. Ahora es Foxy quien va a recoger a Spike, Flash al medio buscando limpiar un poco cuando llega ya todo el Broccoli, ha leído toda la rotación, sabe perfectamente que están en C por el posicionamiento de los Broccoli, se lo tienen totalmente detectado. Presiona Murray a la espalda, cuatro integrantes reagrupados, con el Zorro limpiando por completo el garaje, se lo limpia, se lo quita de encima, están los tres situados en el side, Alive jugando con Vandal, cruzaba a Zick para tener una segunda apertura, la Flash es buena, busca la presión, Nico, sienta el siguiente, madre mía, ¿cómo está el alemán? Aguantando, Reziden que la quiere pelear, quedan los dos duelistas, le quita la torre, le suelta la Flash, otra torta que le acaba de pegar, aguantando en el espacio, vaya duelo que llega Murray por la espalda, perfecto, Reziden firma la primera, la segunda, intenta curar, se mantiene, pero finalmente Seider, al Clásico, acaba con él, eco esto en el chat, 2-1 en el marcador, anota Wave, que buena eco por parte del conjunto de Wave, que intentaba hacer esa agresiva en la zona de medio, se llevaba en la primera baja del marcador, luego intentaba hacer el refrag, uno del conjunto de Tiffany's por esa zona de ventana, se lo llevaban también por delante y se quedaban ese 4 para 3, en el cual el conjunto de Tiffany's intentaba plantar en esa zona de C, pero bueno, han jugado uno por uno, quieras o no, y contra Pipas, pues bastante complicado cuando van juntas, y el conjunto de Wave, que lo ha hecho espectacularmente bien, no separándose en ningún momento, e intentando apoyarse los unos a los otros de manera extremadamente rápida, ahora vamos a ver cómo se junta el conjunto de Tiffany's en esta ronda de pistolas, y qué intenta proponer, Ulises. Veamos a ver que lo que quieren proponer, llega el full buy para Wave, que en la última ronda ha sido un caramelo, regalado para ellos, mira que perder la ronda en igualdad de armas con la forzada de Fines era doloroso, pero es que con la eco que acaban de marcar, magnífico. Sí, la verdad es que lo han jugado espectacularmente bien, es agresiva, que no se la olió, Team Fines, a pesar de que es una ronda que a día de hoy ya no debería sorprender quizás, y vemos incluso, bueno, hemos visto en el pasado, en competitivo, como el Cypher incluso ponía la cámara en medio para intentar anularla, y en esta ocasión el conjunto simplemente ha decidido asomar al tempo. Uy, lo han pillado, es que han sido las balas. ¡Uf! Le mata finalmente, fallaba aquí, pon que el Steam Picon reforzando a Carcass, dash rápido, Murray aguantando la parte posterior, la flash es muy buena, pero ya no se atreven a cruzar, se mantiene en Murray, Carcass, Murray a través de ese muro que acaba con Resident, segunda presión que le llega, Carcass en cobertura, magnífico, 3K, el lituano para acabar aquí también con Tenkei, y firmar así la ronda en ventaja de armas, 3-1 en el marcador. Bueno, hay una ronda transitoria para el conjunto de Wave, porque, bueno, Fines que no encontraba su lugar, Pongta que se colocaba por ahí, por esa zona de A, e intentaba sorprender a Carcass, Carcass que justo con el timing le pillaba con las manos en la masa, le pillaba con el carrito de los helados, sirviendo un conito, y bueno, el trade que si llega Pongta a meter la bala, todavía le quedaba Murray que entraba de apoyo justo, y en estos momentos el conjunto de Wave que está cubriendo de momento todas las rondas bastante similar, poniendo ese muro en larga para llevarse el Orbe y Alive y Pongta, que no están consiguiendo presionar como han intentado en rondas anteriores. Fíjate como ahora gana esta zona de corta, ya está. Un poquito crew, ¿no? Wave. Sí, un poquito crew. De momento, de momento. Un poquito crew, o sea, plasman el juego de Liquid, pero se quedan en la estándar, en la base. Vamos a ver si lo evolucionan durante la partida, vamos a ver qué es lo que nos muestran, 5 para 4 ahora, Foxy preparado, Broccoli en la mano, a ver qué puede detectar con esos espectros y estar... Te traigo un dato que te puede llegar a sorprender mucho, y te lo voy a dar en la siguiente ronda. Vale. La flash que va a cruzar por delante, el Broccoli le da la información y el conjunto se dirige al Site de A. Primera cuchilla de Alive, tú le pedías más, y él te mostraba lo vivo que está A. Acaba con la vida de Murray, el plante siendo ya efectuado y esta ronda que coge color para Finest. Sí, un buenito color, un buen color, el conjunto forzaba las rotaciones hacia ese otro lado del mapa. Finalmente ha conseguido hacerse con el Site de A, con ese updraft de Alive y ojito, que está cerrando aquí la killo y el conjunto de Wave, eh. Cuidado porque llega ahí ese muro, divide, Shader en apertura, Resident perfecto en la cobertura, pero ya llega por la espalda, está totalmente pendiente, apertura rápida a Tenkey, lo acaba limpiando. Le cierra el ángulo, aterriza la flash, esconde Alive de nuevo entre Tenkey y Resident, lo limpian todo. Ronda que sube para Finest, magnifico posplan, 2-3 en el marcador. Qué bonito lo ha hecho el conjunto de Wave, que finalmente no conseguía hacer ese retake. Pero bueno, estaba bien planteado, la flash para intentar entrar y atravesar el muro, el gol por vital que entraba para despejar la zona de corta, cerrando la parte de atrás, que bueno, el timing no le cuadraba a Tenkey que se lleva la vida de Zik, pero a pesar de todo, el conjunto de Team Finest salió victorioso y prácticamente sin ningún rasguño, a pesar de que el retake estaba bien planteado, no salían al refrag por esa zona del respawn defensor y finalmente no encontraban tampoco ninguna baja. Al fin y al cabo, la separación cósmica estaba muy bien posicionada y calcular las flashes también iba a ser bastante complicado. Resident que estaba prácticamente al contacto de cualquier flash, saliendo a defender a su querido compañero Resident, no Resident no, Alive, perdón. Estaba con la Jett en esa zona de graffiti. Bueno, posplan decente, retake mejor planteado, pero no salía a pedir de Milhouse. No salía a pedir de Milhouse cuando vemos directamente a Alive para acabar con Shader. La apertura es muy buena de Pong, pero finalmente es Alive quien va a culminar con el 2K. Hurto neuronal. Recibe información de todos los integrantes. Nico, que abandona su posición en el medio para incorporarse con el resto del conjunto y pelear en este 3 para 5 en el que se podrían plantear guardar armas. No creo, eh. No creo. Lo van a pelear, Ulises. Lo van a pelear. Deberían guardar. Alive va a sacar aquí el 3K. La flash que aterriza. Murique le viene a comer rápido. Ahí estaba Foxy para acabar con él. Carcass que firma la primera. El lituano cerrando el ángulo, aguantando cómodamente. Finalmente va a guardar el arma. Y vemos ya como empieza a buscarle Resident por la zona. Y ahora eso sí, mientras Tenke llega y vamos a ver este último duelo, te traigo un dado. Pese a que Wave es un club de Austria, su CEO, su fundador, es español. Anda. No tenía ni idea. Lo he visto cuando estaba preparando los datos de todo el equipo. Cristóbal Sboboda. Español… Hombre, Sboboda… No sé si es muy español. A ver, obviamente su padre dudo que fuese español. Pero bueno, él ha nacido en España. Se llama Cristóbal. Posiblemente por parte de madre tendrá más raíces en España. Por padre, porque Sboboda por apellido no parece muy español. ¿Y si es un apellido? No lo he visto, no lo estaba. Cristóbal Sboboda. Ah. Bueno. Pero vamos, me ha llamado la atención de que era español. Y bueno, es un dato curioso. No me lo esperaba. No, yo tampoco, la verdad. De hecho, es curioso porque normalmente sabríamos de la… Tendríamos conocimiento, ¿no? De quién es Cristóbal. Yo por lo menos no sé nada. No tenía ni idea. Tampoco también, te digo, ¿eh? Tampoco soy un seguidor de Wave y no lo conozco. No ha tenido impacto en la mayor parte de los juegos en los que he estado formando parte. Hasta ahora. Vemos aquí ya directamente, ¿eh? Como Murray venía con ese slow ya servido. En este 5 para 5 vemos ya como Redmond va a cerrar ángulo en larga. Cierra en corta también. Vamos a ver la presión, si finalmente de esa Sky le sirve para ganar la información que requieren. Sí, Álvar, tiene el conjunto de Wave muchísima utilidad. Tanto para defender como para luego defender los sites en esos post-plants. Pero sobre todo, donde prima las ventajas de esta composición que lleva, pues es básicamente en la defensa, ¿no? Vemos como tiene prácticamente utilidad para todos los sites y para evitar que el conjunto entre y además ralentizar la entrada. Y ojito que se viene, de hecho. Ahí venía Carcass pegando la mirada para Redmond. ¡Murie! Perfecto con Operator. Carcass en cobertura. Si va también a Punk. Que venía, quería hacer una apertura rápida pero no iba a tener ningún efecto. Ese bloqueo defensor que consigue ahuyentar al conjunto mientras Nico ha cerrado ya la espalda. El alemán que espera. Jugador detenido. Nico esperando. Sabe que Tenkei estaba cerca. Y Tenkei que le ha pegado tremendo tortazo al alemán. Foxy se mantiene cómodamente en main de Aperio esta ronda con la Spike ya en el site. A 15 segundos es el 4 a 3 para Wave. Y el conjunto de Fines que está tomándoselo con bastante calma, ¿no? Estos ataques que están planteando ronda tras ronda. Esas estándares de las que parten pues no están resultando ser muy efectivas. Porque en estos momentos prácticamente con lo defensivo y pasivo que está jugando el conjunto de Wave. que de momento no ha propuesto ninguna agresiva salvo en esa ronda económica que hemos visto en esa tercera ronda del partido. El resto del tiempo prácticamente ha estado atrás. O sea, el tiempo muerto que parece que entra por parte de uno de sus equipos. Team Finals me supongo que habrá pedido una pausa táctica. Y es que la necesitan, Ulises. Creo que el planteamiento que están teniendo de ataque para la composición contra la que están jugando quizás no es el mejor. Porque te van a ralentizar siempre los ataques con ese muro de Viper. Te van a dividir las entradas. Tienen bastante utilidad para separarte del resto de tu equipo. Y tú, aunque puedas ganar espacio con Alive, él tampoco es que lo esté haciendo. Entonces, como no están entrando prácticamente utilizando a Alive con ese dash. Ni están aprovechando a la Sky del todo. Y tampoco lo pueden hacer porque quieras o no tienen una Sage en el equipo. Siempre que atacan, más o menos tienen un más uno siempre en el site donde están atacando. Creo que el conjunto de Finals quizás debería ahora pegar un cambio de ritmo. Intentar dar una sorpresa viendo que cubren siempre dos en A. Viendo que cogen siempre Lorbena. Y que en B y en C es donde tienen la minoría de los apoyos ahora mismo en el mapa. Exacto. Y vamos a ver si consiguen reforzarlo un poco. Mientras estábamos esperando a que arrancásemos con esta siguiente ronda. He buscado su segundo apellido. Méndez. Cristóbal, Boboba y Méndez. Así que ahora sí parece más español. Ahora sí, ¿no? El segundo apellido ya te suena un poco más. Ahora sí, Méndez. Lleva toda su vida prácticamente estudiando y viviendo en Austria. Así que, bueno, quizá incluso se sienta más de allá. Pero tiene sus raíces españolas que a mí me llamaba la atención. A lo mejor no sabe español, ¿eh? Es posible que no domine el español. O sea, puede tener familia. Puede haber nacido incluso aquí. Pero si se ha creado toda su vida allí, no tiene ni por qué ser. A lo mejor sabe lo típico de que su madre le haya enseñado unas cuantas palabras. Por parte materna, obviamente, pues algo puede llegar a tener. Pero oye, son buenas noticias. Vamos a ver también. Nos alegramos por él. Mientras que nos centramos en el partido, estamos viendo por el momento un partido ajustado. Pero... Después te lanzo la pregunta. ¿Tú a quién le tendrías que dar este bando? ¿A quién le tendría que dar por estadística o por qué? No, no, no. Me refiero. Consideras que Geven es un mapa atacante, entiendo. Hombre, considero que depende del planteamiento que tengan los equipos, la verdad. Vemos en la apertura cómo Zigg pega a la primera. La segunda también. Magnífico Tenkey. A través conseguí acabar con él. Situación de 4 para 3. Ventaja numérica que tiene Webb cuando Resident se ha colado. Va a pillar a Moody. ¡Sí! No pudo acertar la bala. No tuvo tiempo apenas de reacción. Resident que va a tomar finalmente. El Operator rota todo el conjunto. Sight de A. Tomado por Resident. Y ya denegando por completo la visión a Cargas. Sí, están consiguiendo entrar en esta zona de A. El lurkeo de Resident que fue bastante efectivo. La verdad es que si quieras o no, Ulises no ha conseguido el efecto esperado que era hacerse con la vida de Murray instantáneamente y rápidamente conseguir que todo el equipo rotase hacia A. Sino que esa kill prácticamente casi no se la lleva. Eso mismo. Casi no se la lleva. Podría haber sido un sustito para él. La flash la rompe rápido. Vemos ahí como mantienen esa flash en el aire dando un poco de suspense. El pozo gravitatorio lo pilla. Perfecto. Pong. La acaba castigando. Perfecta apertura del jugador. Nico que va a tener que guardar. Ya no le queda ninguna oportunidad. Este 1 para 3 se ha desvanecido rápidamente cuando Carcas hacía una apertura con Brimstone sin chance alguna. Creo que si ahora mismo el conjunto de Wave no consigue anotar más rondas, el ataque se les va a complicar. Noto que con su composición van a tener que utilizar algunas de las utilidades de algunos de sus agentes para intentar abrir o despejar algunos de los ángulos del mapa. Y yo te lanzo la pregunta ahora, Ulises. ¿Tú crees que esa composición que prácticamente le calcan al conjunto de Team Liquid y que, como tú bien decías, no está prácticamente moviendo nada a nivel de estándar, a nivel de setup defensiva, ¿crees que es buena para el ataque? Porque para mí no tienen ni nadie que les abra espacio ni nadie que les abra mapa. Van a tener que depender como hace Liquid de a lo mejor una Sage agresiva, una Battle Sage por así decirlo. Y además van a tener que utilizar a lo mejor incluso el pozo, bueno, las cápsulas de veneno para intentar despejar algún otro ángulo. Pero la defensa realmente es lo que prima y ahora mismo la tienen empatada. Foxy para acabar con Murray. Y lo que me estabas comentando es precisamente lo que yo te preguntaba cuando te lanzaba la pregunta. ¿Cómo consideras que tenían que estar los bandos teniendo en cuenta estos dos equipos? Porque obviamente la setup de Wave está pensada para que desde la defensa mermare el impacto del atacante por completo intentando tornar a tu favor. Pero después al ataque tienes complicaciones. Si bien es cierto, de todos los mapas que hay, es el único mapa en el que no tienes la necesidad absoluta de una race, de una jet que te genere el espacio. Porque se puede entrar a pie en un bloque más unido como se puede llegar a considerar de estilo Counter Strike. Se puede llegar a lograr y es lo que hace Liquid en gran parte. Pero obviamente depende también del gran trabajo de gente en un personaje que no tiene esas capacidades. Vamos a ver qué vemos. Cuando recién ha hecho la toma, buscaba el intento. Pero de intento se quedó en nada cuando Zick le aterriza. Tremenda bala. Parece ser que ya no va a ser residente aquí. Retrocede todo el conjunto. Apertura de Zick. Tremenda bala para Tenkey que cerca estuvo. Pero finalmente Alive se lo pipeó. Sacó la Frenzy para acabar con él. Y Carcas se queda aquí arrinconado. Solo y escondido. Bueno, solo y escondido. Uy, ya no tan escondido, Ulises. No tan escondido Stimbicon de por medio. Intentando evitar la presión cuando Nico hace la apertura rápidamente localiza. Tumba Alive. Ya no sobrevive. Dead or Alive. No lo sé. Más bien Dead ahora mismo. Condición de 3 para 2. Esperando a Nico en la parte posterior. Se preparan para jugar el retake. A ver cómo lo pueden hacer. Apertura rápida. Foxy esperando. Seider perfecto con Nico. Se combinaban, limpiaban y despejaban ambos ángulos. Ronda. Canota Wave. 5-4 en el marcador. Bueno, todavía puede pintar bastante bien. Si consiguen el 8-4, pues estaría de lujo, la verdad. Pero lo que te quería comentar es que luego de ataque, ya no solo dependen de una Battle Sage, sino que además Liquid, recordemos quién lleva la Sage. Eso es. Es una persona que abriendo mapa, pues con los tiempos de reacción que tiene, el aim que tiene, si tiene un buen día, perfectamente te puede hacer el lío. Pero estamos hablando de jugadores que a priori no son conocidos por cómo es conocido Scream, no por sus one-taps, por así decirlo. Entonces debemos tener en cuenta esto de que a nivel de composición a Liquid le puede funcionar, pero hay otros equipos que tienen que hacerlo funcionar, y además carecen de alguien que a mi parecer pueda hacerle un duelo a una Jet Operator como viene a ser Alive. Es verdad que tienen la Sky por parte de Nico, que va a conseguir o va a intentar anular esa Jet Operator en ese Badondo Defensor, pero van a tener que medir muy bien dónde gastan las flashes, porque aunque tengan doble controlador, sabemos que lo que prima para anular esas jets son sobre todo las flashes, Ulises. Cuidado con la entrada, la flash es buena para sacar a Muri de nuevo del ángulo, sigue holdeando para corta, en larga ya lo denegaron. Como bien mencionabas, y aprovecho para contestarte, es un poco también, o espérate, están entrando dos por larga, es un poco lo que te mencionabas. Al final, para el ataque pueden tenerlo bastante complicado y sin desmerecer a Muri ni a Carcass, el mejor Open Killer que tenemos dentro, o Entry como quieras mencionarlo, teniendo en cuenta de que no es su función, es Shader. Estadísticamente hablando, tanto Carcass como Muri, dejan un poco de ese área en esa labor, y si encima le dices que no están jugando ni con Jett, ni con Raze, ni con Reina, ni con Fenix… A ver, se puede marcar un Angel. Se puede marcar el tiro a los humos y entro primero. No, claro, Shader podría hacerlo, porque tienes a Brimstone al lado. Se está jugando con Viper, podría llegar a hacerlo, pero claro, pierdes la capacidad del postcard. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Por eso yo te preguntaba y te decía ¿para quién crees que beneficia? Porque un resultado tan ajustado como el que estamos viendo beneficia a Fainest. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver, porque de todas formas han hecho estas cuatro rondas a base de estándar, a base de que recién se coló una ronda de nada… La estaban consiguiendo duras penas, también te digo. Le está costando mucho, la defensa es dura, pero vamos a ver después el cambio de bando… ¡Oh! Zikker saca un tresca, aquí Nico, que remata. Limpieza efectuada. Nos hemos perdido la jugada de Zikiel, cómo limpiaba todo en el medio. Esta va a ser la sexta ronda para Wave. 6-4 en el marcador. Domina, sí. Lo hace por el momento Wave. Vamos a ver estas dos últimas rondas antes del cambio de bando. Y no tiene dinero el conjunto de Team Fainest, el conjunto simisraelí, que va a tener que optar por una Phantom, una Phantom Hero y, bueno, el resto… Un par de series que se van a ver por ahí por parte de Alive 10K. De todas formas, no sé qué pensar, Ulises. No sé qué pensar, la verdad, porque el conjunto de Fainest no está consiguiendo prácticamente nada en estos momentos. Está planteando un ataque de estándar 1-3-1 en el cual ambas… ¡Uf! 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 Ya está. Da igual. Ya tienen armas. Ya tienen armas. Solucionado. Y además tienen Operator, eh. Bloqueo defensor. Nanonjambre denegando directamente. Larga. El nanonjambre que lo va a estallar. No puede ser. Se quedan fuera. Los dos bloqueados han vuelto a caer en el mismo movimiento que se ha comido antes Foxy. Ficke ya lo ha cerrado el espacio. El plante no va a ser efectuado. Aguanta en el ángulo corto Alive. Magnífico para acabar con él. Es un 2 para 5. Y todo movimiento de Ficke ha quedado en vano. Nico la va a tener que jugar superlativo. Debería estar el jugador aquí. El alemán en doble apertura. La firma una pero 3K para la espalda que viene demasiado tarde. Esta ronda ha sido patrocinada por Wave. Vaya regalito. Y estamos viendo como el conjunto de Wave está jugando exactamente como crew. En A completamente separados. Uno en larga y otro en corta. De hecho se han hecho la baja al mismo tiempo conjunto de Team Finest. Ese extremadamente complejo ocurrirá de esa manera. Depende prácticamente de los duelos y de que tu firepower no te deje tirado en un momento dado. Y esto acaba de ocurrir en esta ronda. Donde una Sheriff se lleva por delante a una Operator. Y la otra se lleva a una Vandal. Yo, Ulises, creo que el conjunto de Wave tiene una encrucijada en ese bando atacante. Que vamos a ver como plantea. Pero por momento se empieza a pensar que Finest, pese a que está planteando un ataque que a mi me parece extremadamente estándar. Y sin un planteamiento demasiado elaborado. Con una Reina y un Cypher que están lurkeando prácticamente todas las rondas. Bueno, todas no, pero un buen porcentaje de las rondas no está consiguiendo un porcentaje de efectividad demasiado exitoso. Es verdad que la defensa del conjunto de Wave es férrea y es extremadamente compleja. A ver, compleja. Me refiero, a nivel de composición es difícil entrar a estos personajes, a los agentes que tienen. Pero tampoco es que esté siendo muy variada. No están rotando los agentes. Mira, primera rotación que vamos a ver en el mapa de hecho. Vamos a ver a la Sky en C ahora. Sí, en realidad esta jugada es la que empieza con el muro con rotación, sí. Es que depende. Hay veces que han cambiado, pero son pequeños cambios. Es como una o dos rondas y da gracia. Sí, pero Brimstone y Sage 100% de las rondas en A. Sí, 100% de las rondas. Luego lo que cambia es la setup de Killjoy. A veces ponen la torreta en B, a veces ponen la torreta en dobles. Eso te iba a decir. Y mencionar también que ha habido una ronda que ha puesto la setup en A y ha dejado a Brimstone solo. Cuando estaba jugando en B y Sage. Es la única ronda que han roto esa dupla en A. El planta ya ha efectuado en B. En este caso lo han cedido por completo. Juegan al retake. Vemos a Seider buscando ya calzar la espalda con esa vape presionado por garaje. Esto que se encarga de cerrarlo. Pongt. El zorro que ha localizado Zik. Niko que se mantiene en la parte trasera. Empiezan a hacer el retake. Se regrupa a Seider. No van a tener Lurker. Limpiaba solo la espalda cuando Zik pica la primera. Ha sacado recién y la acaban tumbando. Aguantando al otro lado de ese muro. A la vez que pega una bala de suerte. Acabando con Zik. Saca las cuchillas. Viene a brillar. Última ronda ante el cambio de bando. La jugó por encima. Vendabal a volar. ¡Botón disto que falla! Niko acaba limpiando cuando Karakaz siga aguantando el moly que va a caer por delante. De nuevo el muro. Van a buscar el defuse, pero no puede llegar. Se crean sin tiempo. Come Niko rápidamente. Pega la primera. Acaba con Foxy. Tenkei que pega la primera para acabar con Karakaz. Se mantiene la ventana, pero no puede hacer más. Le están defusando en la cara. Niko pega la bala. Casi no queda tiempo y la romba. La Spike va a estallar. No han llegado a tiempo. Tablas al cambio de bando. Empata a seis. Sexta ronda en ataque de Finest. Madre mía. Esa última ronda la verdad es que parecía que tenía color azul. Color del conjunto de Team Wave. Bueno, no ha conseguido hacer ese retake. Estaba siendo extremadamente lento. La flash que no popeaba prácticamente hasta escasos segundos antes de que plantase la Spike. Y permitía finalmente llevarse esa doble baja que estaba ejerciendo tanta presión desde fuera del side de B. Pero... Ha sido una ronda extremadamente sencilla para el conjunto de Team Finest que se llevaba a la baja, si no me equivoco, de Zik. Plantaba en B. Se piraba. Cubría desde atrás. Y bueno, a base de... De tirar los humos del conjunto de Wave para intentar separarles del plante. Ellos no podían defusar porque carecían del muro. Que lo colocaban siempre en la zona de A. Y no han tenido posibilidad de defusar esa Spike. Porque entre utilidad y atravesadas, pues se complica, ¿no? Pero... ¡Uf! ¡Qué rondita, Blises! ¡Qué rondón! ¡Qué rondón! ¡Qué rondón! La ronda ha estado muy completa. Creo que la labor de ambos conjuntos ha sido muy buena. Pero obviamente, Finest es el que ha perdurado. Ha tenido un poquito también de azar, ¿eh? Porque a Life, la bala esa que la ha pegado a través del muro, puro azar a Zik, ha sido lo que ha ganado la ronda perfectamente. Porque daba las cuchillas, ganaba tiempo entrando después, aunque le matasen. Pero bueno, oye... Sí. Hay que darlas. Bueno. Vamos a ver. Con a Life, ¿eh? Cuidado con a Life, ¿eh? Cuidado con a Life, ¿eh? Cuidado con a Life. No revisa la espalda. ¡Sí, Dash! Que casi le salva. La torre le ralentizó y es lo que casi le da la fortuna a Zik. Estuvo fallón, pero... Acabó con él igual. Se mantienen en estándar. Empieza a rotar el conjunto hacia C. Creo que es... O ha sido un fake o no lo entiendo, ¿eh? Regresan para A. No tenía sentido que rotasen. No tenían información. Astral no ha dicho nada. De hecho, están tres en el site de A por parte del conjunto Team Finals, ¿eh? Sí, sí. O sea, han hecho un fake de rotación. Que desde corta lo pueden haber escuchado perfectamente. Y han regresado todos los jugadores. Uno en heaven, otro under heaven. Sí, pero sabía... Sabe que Zik estaba solo ahí porque él había ganado toda la información del bando atacante. Ahí viene. Ha coleado que no podían entrar. Un heaven asoma a Resident. Pega la primera. Buscaba una segunda. La curación es magnífica. Se mantiene con vida. No pudo acabar con él. Acaba limpiando a carcas. Comía Nico. Resident que firma el 3K. Va a ser ronda para Finals. Ronda de pistolas que firma Resident. 7-6 en el marcador. Y bastante sencillita la ronda de pistolas que, como tú bien decías, hicieron un amago de rotación. Finalmente se quedaban en A. Y ha sido una ronda que, bueno, el conjunto de Team Finals, pues al principio parecía que veíamos como había patinado con esta avanzadilla de Alive por esa zona de larga DC. Pero que finalmente servía para ganar toda la información de que por el bando atacante no había nadie, por la zona de medio tampoco. Porque veíamos ahí a la Astra del conjunto de Finals intentar, pues, bueno, ganar la información a través de escuchar. Sabía que no había nadie en la arca DC. Uy, el de Aseguito, eh. El de Aseguito que lo fallaba, eh. Aquí Alive. Travieso. Alive... Alive no me... no sé. No me está gustando mucho Sujet, Luis. No me está gustando mucho. A mí nunca me ha gustado Sujet. No te voy a engañar. Alive como jugador creo que cumple bien su rol. Pero se queda un poco corto en el concepto de duelista, de estrella del equipo. Sí. Sobre todo con Jet. Yo creo que con Jet es uno de esos agentes en los cuales tienes que ser extremadamente bueno para de verdad marcar una diferencia con ella. No puedes depender nada más que de ganar espacio, de utilizar el operator de vez en cuando. Esos detalles pueden marcar la diferencia según contra quién juegues de vez en cuando. Pero no en partidos importantes. No en partidos que sabes que el equipo rival pues tiene más fake power que tú. O tiene más experiencia que tú. O realmente tiene mejor mapa que tú. No vas a marcar la diferencia con una Jet. La cual pues ya lo vimos antes. Hacía un dash con las cuchillas. Botón derecho. Lo hemos visto un par de ocasiones ya. Y no daba a nadie, ¿no? Las al cielo. Residen preparado. Cuando Pong se lleva al primero. Residen al segundo. La apertura de Pong ha sido buena para acabar y culminar con Murray. En ventaja de armas. La ronda que va a subir al marcador de Faines. Salvo sorpresa la nuestra. Seider se ha colado en el side A. Está ahora mismo Nico también muy cerca de garaje. Pero no hay intención. Localizado a la espalda. Pong se acaba con Seider. Y solo queda el bueno de Nico. El alemán. Que va a sacar una. Al Clásico. Dejaba 26 a Pong. Piquea de nuevo para sacar una segunda. Finalmente. 8-6 en el marcador. Segunda ronda en la defensa para Faines. Bueno, y casi son flawless. Casi son malas noticias para el equipo del conjunto de Wave. Que si no llega a hacer esa doble bajita a Nico. Probablemente el equipo de Faines habría podido hacer esta bonus prácticamente sin ningún rasguño a nivel económico. Y por lo menos ahora dos del conjunto se van a quedar a cero créditos. Y por tanto la siguiente ronda pues como esta no la ganen flawless o no la ganen cerca del flawless. Pues van a tener problemas económicos en los cuales aunque puedan comprar pues por lo menos no van a poder gozar de armas tier 1 los 5 de ellos ¿no? El cable ocupa medio paso. El cable de Line Pro. El cable de Line Pro. Sí, sí, sí. Si pasa justo al lado de la caja bien. Pero como pase por delante le da igual. Es un cable travieso. Traviesillo. Yo creo que el cable ese se lo he visto demasiadas veces a Line Pro ya. Ya tiene su nombre Ulises. Mira, es que de hecho… Dime, te gana la información ¿eh? Es en plan bueno. Sabemos que ya hay alguien en la arca. Sabemos que está cerca además. Ojo, eh. Antiflash. Vamos a ver apertura. El crossfire prepara la primera para Pong. La flash es muy buena. Va perfecto. Foxy. La primera. La segunda a través de la prisión cibernética. Magnífica jugada de Foxy. Fick acaba con Pong. Vamos a ver qué pueden hacer en este 2 para 4. Come Seider. La marshal que no le golpea. Aguanta en el ángulo corto. Le sigue baiteando. Apertura rápida. Seide para acabar con él. Y que viene con la cobertura rápidamente para que no pueda incorporarse en el juego. Pero tiene que recuperar la spike cuando ya está aguantando la espalda Foxy. Es muy difícil para él. 3K. Que afirma aquí el jugador inglés. Fick acaba con 10K. Tiene el bloqueo. Pero Residen no le va a permitir juego. Ronda bonus. Anota Finest. 9-6 al marcador. 3 de ventaja. Y la entradita por parte del conjunto de Wave que era bastante lenta. Intentaban básicamente lo que decíamos ¿no? Que la Sage abriese primero. Veíamos ahí como Muri caía a manos de Ponta si no me equivoco. Y no eran capaces de ni siquiera hacer el refrag. Era bastante compleja la entrada. Ya sabemos que no tiene a nadie que gane espacio. No tenemos a nadie tampoco que despeje ángulos. Carecen de esa piña de race para tirar la backside. Que el jugador que está cubriendo por ahí detrás se tenga que abrir. La rumba para incluso presionar ángulos cercanos. No tienen utilidad para despejar esos sides de manera óptima. Y se está notando en estas entradas que ya sabemos. Son muy estilo Team Liquid también. Veíamos también en el pasado como Scream abría pelito como lo ha hecho Muri en esta ocasión. Pero de una manera quizás un poquito más efectiva. Ya lo decía Ulises. Quizás el firepower de Muri no se asemeja muy de cerca al de Scream. Y aquí es donde está el punto de inflexión. Con esta setup en un 6-6. Ya que parte favorable para el conjunto de Team Fine es solo a nivel de composición. Pues se les va a quedar un ataque quizás un poquito más flojo, ¿no? Un poquito más complicado. Pero bueno. Vamos a verlo. Y ahora, cojito. Que se puede venir la Jet Operator. Ah, no. Mira, ya se viene. Ya ha sacado la Jet Operator. Y aquí va a ser ya el Nemesis. El Nemesis del conjunto de Wave. ¿Tiene una FK? Vale. Un round que juega ahora mismo Wave Esports. Ronda de ventaja económica para Finest que deberían firmar con suma comodidad. Debería ser la décima para ellos. Ya situándose en el camino de la victoria. Sí, de hecho van a intentar plantear este ataque en el conjunto de Wave. Esa victoria que asoma ya por parte del conjunto de Finest. Y se lo huelen, Ulises. Se lo huelen que puede ser a Kiena. Mira a Life, mira a Life. A Life que viene a hacer la coreana. Como Lakia. Lo quiere quitar. No ha sido capaz. Quizá con otro arma lo hubieses conseguido amigo. Pero con la Operator es más complicado. Vemos ahí como finalmente un jugador ha sido detenido. Van a denegar la visión por completo. El plante que se va a hacer efectivo. Y así es como cómodamente quiere intentar pelear esta ronda Wave Esports. El brócoli ha detectado a Resident. Ya se lo espera. Nico esperando con el pájaro en la mano. Travieso. Le quita finalmente la torreta. Está preparado Resident y aguantando. Tenkei en la presión. Acaba con Muri. Se mantiene en la parte superior. El veneno que aterriza. No consigue golpear sobre ningún integrante. El brócoli. Queda detectado ya que hay jugadores entrando por CT. Ponca aguantando. Denegado de visión. Pozo gravitatorio. Niko que pega la primera capa con Tenkei. Presiona Sider. Juega en un ángulo. Magnífico. Pero finalmente a Life lo acaba pillando. Recién para acabar con la vía de Zeke. Condición de dos para cuatro. El tiempo que corre. El tiempo que premia. El ball es magnífico. Pero quita la mitad. No puede quitarla. No puede. No puede. De la mitad lo pisan los dos. Es el mejor bolo del juego. Se quemó, 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 quemó. Casi ha pasado el juego. Le han salido hasta los créditos. Equate Wave. Séptima ronda. No me creo lo que ven mis ojos, Star. Y es que Ulises, si digo que es el mejor bolo del juego, es porque incluso con mitad de Spike defusada es imposible defusarla con 150 puntos de vida. Mueres antes. O sea, es que es increíblemente rápido a la velocidad a la que te vas de la partida. Increíblemente rápido como te mueres. Pero bueno, el conjunto de Wave, que ya lo decíamos antes, si consigue plantar la Spike, tiene una muy buena composición no solo para retrasar esos retakes, sino también para jugar al post-pland. Así que lo que tienen que hacer es pelear los sides. Lo han intentado a Life haciendo la de Lakia. Como tú bien decías, intentó destruir esa definitiva, ese bloqueo. Pero no ha sido posible. Han tenido que ceder todo el terreno de A. Y al final, rondita sencilla para Wave. A pesar de que era una pocket round, como tú bien decías. Deniega la visión. Cruza de nuevo Muri, que ya ha detectado la posición de Alive. Sabe de esa Operator. Y Nico, que tenía igualmente el pájaro preparado para sacarlo de posición. Sí, tenía el pajarito preparado. De hecho, estaban ejerciendo muchísima presión en esta zona de A, pero... Deniegan la visión simplemente. Y luego, al final, como que tienen otro plan, ¿no? Querían entrar larga, luego no. Al final, sí. Nico con el cuchillo en la mano. No saben qué hacer. Mira, medio Muri. Sí, están esperando a Muri. Muri corre peligro. Localiza a Residentia. Ahora veis que acaba con él. Qué bien lo hizo aquí el Rally. Se mantiene live. Recogía la orbe. Daseaba para evitar ser alcanzado. Ziki le cierra el ángulo. Segunda apertura. Magnífico a live para acabar con él. Saca las cuchillas de Fienderside. Le presiona a Seider. Está encerrado. Carcasca acaba con él. Perfecto el lituano. Condición de 3 para 3. El humo denegando por completo la visión. Llegan también los brócolis. Tiene que limpiarlo rápidamente Seider. Foxy que los aprovecha. Sabe dónde está el posicionamiento. Va a pillar al plantel de la Spike. 1, 2 y 3. Madre mía. Contando con Fainest otra vez. Décima ronda. Dobles dígitos. Anota Team Fainest. Esas mierdas. Y qué bien el conjunto de Team Fainest que aprovechaba las lechugas a las mil maravillas. Las lechugas que intentaba poner Foxy sobre el mapa. Esa presión que ejercían. Poncta que salía prácticamente al refrag de ellas. Foxy que se colaba al side abriéndose por la izquierda. Han jugado prácticamente separados. Pero les ha funcionado a las mil maravillas. Cuando uno era la distracción. El otro era el que resolvía. Pero en fin. Donde sí que lo ha liado el conjunto de Fainest ha sido en este side de A. Alive que era bastante pícaro. Con toda la presión que se venía ya por parte del conjunto de Wave. Al asomar a esa zona de larga. Se llevaba esa baja. Pero dejaba completamente vendido a su compañero en el side. Compañero que caía a manos de uno de los del equipo del conjunto de Wave. No me he fijado si te soy sincero quién era. Sé que estaba en esa zona de backside el jugador de Fainest. Y que estaba más o menos cubriendo la zona de corta a Alive. Mientras se realizaba ese piqueo. Pero, finalmente, pues caían ambos a manos del conjunto de Wave. Wave que vuelve a presionar esta zona de A. Pero esta vez partiendo de una estándar donde también coge un poquito el control del mapa. Se la ha jugado por completo Foxy. En la cobertura está su compañero. La flash es buena, pero Resident hace el apoyo. ¡Le ha vendido por completo! Va a ser un uno por uno. Nico ha acabado con el Sheriff en mano. Resident intentando evitar que van a alcanzarlo. Vaya baiteada de Resident. Sí, ha intentado coger la flash ahí. En lugar de aprovechar la flash de su compañero, ha intentado utilizar él la suya propia. Pero bueno, ahora mismo el conjunto de Wave que está completamente separado. Seider que ha puesto el Pozo de la Víbora en ese side de B. ¡Uff! ¡Ya está! Se acabó la ronda. Alive con uno. Tenkey que va a sacar a dos más. Cuatro para uno que se queda actualmente con vida solo. Seider, el Pozo de la Víbora. Un cable al otro lado que no le deja cruzar. Seider con la frente y sacará una baja. Pero, ¡pum! Va a acabar con él. Undécima ronda. 11-7 en el marcador. En el momento en el que pierdes control de mapa Ulises es bien conocido por todos que es extremadamente complicado realizar una jugada así. No sabes si te ha pusheado alguien en la zona de dobles. Veíamos ahí como Alive holdaba un poquito el ángulo. Como Tenkey ya se había colado hasta la zona de pajas. Y el conjunto de Wave que tenía que retomar esta zona de medio. Veíamos aquí la kill de Alive justo en esta replay. Kill bastante importante. Porque, pese a que era el rezagado de Nico. Pues, Muri estaba un poquito por delante. Solo unos pasitos por delante de él. Y era Tenkey quien se llevaba a su vida. O sea... Nada, que va. Es que esto está perdidísimo Ulises. Es que en el momento en el cual la defensa no has conseguido hacer suficiente rondas como para marcar una diferencia. No tienes con quien entrar. No tienes con quien te genere ese espacio. Tampoco es necesario. Vale. Pero tampoco tienes quien despeje ángulos. Básicamente, todo depende de la utilidad de tus compañeros. Y ya sabemos que hay tejaditos y un montón de dificultades a la hora de meter molos para despejar esos ángulos que comentábamos antes, Ulises. Así que, bueno. El lubito que no va a encontrar nadie, por cierto. Al final, si quieres jugar esta setup, tienes que hacer lo que consigue Liquid. Que muchas veces cuando estamos castando lo mencionamos. Hayven es un mapa de carácter ofensivo. Pero, el estilo de juego de Liquid es disruptivo. De forma que consigue sacar una ventaja. Y con ello, transforma este mapa en una defensa para ellos. Con más del 70% de las rondas. Vaya balita de Foxy aquí para Zik. Pero Carcass y Shader se revuelven para al menos sacar esta doble baja. Una sobra Life. Otra sobre Foxy. Ventaja numérica ahora de 3 para 2. Vamos a ver si Wave consigue llevarlos a su caos. Porque ahora mismo es un poco lo que estamos viendo. Tenkey tiene la espalda ganada. Se van a colar por garaje. Pong que no tiene la información, pero se lo huele. No, ni se lo huele. Está revisando para CT. El timing no le favorece. Le van a pillar de lado. La cámara no le ha servido de nada. Un flash, un visto y no visto. Como subida. Un suspiro. Solo queda Astra con vida. Tenkey que va a jugar en 1 para 3. Con una baja conseguiría su definitiva. Pero no le quedan estrellas para habilitarlo. Necesito recuperarlo. No, no, no. Ahí está, una estrella. Bueno. ¿Una estrellita? Bueno. Con una estrellita se puede plantear algo. Un humito, un defuse pícaro. Va a intentar defusar en su cara 3K para el lituano. El de la rioja que anota. Caracas que firma la baja. Y con ello, la octava ronda para Wave. Ronda importante ahora. Ha intentado baitear, creo, que alguien asome. Llevándose básicamente esa estrella para hacer el pop smoke. Pero luego, al no ver a nadie, pues ha dicho, bueno. Pues ya está. Intento defusar la mitad por lo menos. Y luego ya veo como que lo he hecho la ronda con esa estrella. Me imagino que luego lo que intentaría proponer es poner el smoke. Baitear el sonido de la spike. Y jugar con eso. Pero, no sé. Ha sido un tanto extraña la jugada. De todas formas, Tenkey ha cometido ahí una... Bueno, ha tomado una decisión ahí muy extraña. Tenía prácticamente el timing favorable. Evidentemente él no lo sabe. Pero tenía el timing favorable para pillar a gente del conjunto de Wave. Entrando por esa zona de dobles. Y él, sin embargo, ha dicho. Bueno, espérate que acabo de chequear ventana. Voy a volverlo a chequear. Se va para atrás un par de pasitos. Vuelve para adelante. Luego se pone a ver el respawn defensor. Es verdad que la zona de medio lleva mucho tiempo sin verse. Y evidentemente le pueden estar presionando por detrás. Pero él hace commit prácticamente vendiéndose de todos los lados del mapa. Pone la cámara. La cámara está apuntando para larga. No va a haber a nadie entrando por dobles. Difícil. Difícil. Ulises, tal como tenía plantada la ronda el conjunto de Team Finest en ese 2 para 3. Difícil que la hubiesen ganado, la verdad. Era muy difícil. Vamos a ver ante las complicaciones que les surge cuál es el plan que tienen para sacarlo adelante. Nos encontramos ahora mismo con una pocket round. Ronda de baja economía para Finest. Ronda obligatoria para el conjunto austriaco. Vamos a ver qué pueden hacer Wave. La flash es buena. Daseaba la borrasca. Prueba suerte. El slow no le quiere dejar salir. Pero la flash le acompaña junto con el error de Muri. Salvan ligeramente la vida de Life. Bueno, la vida de Life que, bueno, ya sabemos que es una pocket round por parte del conjunto de Finest, que va a tener que plantear un juego un poquito más agresivo. Están cubriendo bastante similar muchas de las rondas. Es verdad que hay alguna que otra variable, alguna que otra varianza, pero… A nivel general, por lo menos me gusta más el planteamiento, ¿no? Ponte, veíamos ahí las setups estas que está planteando. Está bastante bien. Pozo gravitador y avanza rápidamente Muri. Viene para hacer el apoyo y el respaldo. Se esconde detrás del side. Perfecta cobertura de Muri para acabar con Alive. Carcass finalmente acabó con Foxy. Es un 4 para 3 con Carcass a escasos puntos de vida. Llega la curación. Ahí resta bien de ser necesario. Y Mouro que va a aprovechar Muri desde la parte superior ahora a ver qué puede sacar aquí el alemán. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que puede sacar. Porque en estos momentos el post-plan está siendo bastante bueno. Ya sabemos que el nivel de composición del conjunto de Wave tiene todas las de ganar en esos post-plans. Pero ojito, ¿eh? Todavía le quedan dos integrantes del conjunto de Finest con vida en esa zona del respawn defensor y vamos a ver lo que plantea Golis. Nico ahí sacando directamente la baja. Por el momento se mantiene con calma. Están esperando en la parte posterior. El jugador intentarán ni que sea sacar algún exit frag. Pon cuidado que como no muera lo va a lamentar económicamente. Va a tener el primer dolo aquí. Tenkey que presión acaba con Muri. Se incorpora a la espalda. Nico acaba con Tenkey. Pon que la busca en última instancia. No parece. Le van a dejar vivir. Se va a quedar con la Sheriff. El pobre Pon que no esperaba que fuera a sobrevivir. Y el daño económico ya está hecho. Pon. ¿En qué estabas pensando? Ya ves. ¿En qué estaba pensando en general? El conjunto de Team Finest que ha propuesto una ronda eco bastante sencillita. Reforzando esa zona de C. Reforzando esa zona de A. Intentando jugar agresivo en la zona de A. Mientras que intenta plantar ese cross en el larga de C. Y el resto cerrado por ese Cypher. ¿No? Un planteamiento decente pero que finalmente no terminaba de cuajar. El ataque de Wave que ya sabemos. En cuanto consigue ganarte un poquito los duelitos. Pues ya el post plant es extremadamente difícil ganárselo a través de ese retake por parte del conjunto de Finest. Y esta ronda… Al final es bastante close el resultado. 9-11. No, no. Es lo que yo esperaba. Yo esperaba un partido ajustado entre los dos equipos. No me esperaba para nada un stop de ninguno de los dos. Ya te he dicho, para mí era un… He dicho Wave para mí 55-45. Pero podría decir de 51-49 y quedarme igual. Entonces… Me era indiferente. Creía que cualquiera de los dos equipos podía ganar. Era un buen partido. Vamos a ver cuál es el de venir y cuidado. Ahí vemos el zorro que ha localizado a su primera víctima. Sabe que hay un segundo jugador que asomaba a Light de nuevo. A través del muro saca la primera. Recién esperando que va a sacar una doble más. Es buena, eh. Es increíble la jugada. Como la acaban de sacar el segundo de Ball para escapar. Magnífico movimiento del Israeli que consigue escapar y salir ileso de esta jugada. Transforma en una ronda donde podría haber una ventaja para Wave en un punto para ellos. Es una condición de 4 para 2. Muy buena para The Finest. Sí, bastante buena, eh. Yo quito que se viene la acción ya, Ulises. Se la juegan al 2 para 2. Están los dos debilitados. Recién aguantando en el ángulo muerto. ¡La empenalcita activada! ¡Tres caparedas! ¡Se cura! Y a ver quién tiene narices de plantarle cara. Recoge la espada y Carcass que va a jugar para la parte posterior donde vienen ya dos jugadores rápidamente. Amaga con el plante. Ponke acorta la distancia. Ponke se lleva a la primera. No espera un segundo jugador. Tenkele tiene la espalda ganada del plante. Esa estación de efectivo tiene el gol para Vital. Apertura de Tenkele para acabar con Lituo. Décima ronda para The Finest. 12-9. Tienen por delante tres puntos de partido. Tres puntitos de partido que van a ser extremadamente complicados. Ya estamos viendo cómo les cuesta a través de estas agresivas que propone el conjunto de Team Finest. Cómo les cuesta a estas rondas puntuar para el conjunto de Wave. Que de momento su ataque está siendo mejor de lo esperado. Veíamos y decíamos que les iba a costar entrar. Y lo estamos viendo. Sobre todo con estas agresivas. No tienen nada que les ayude. Mira que bien habría venido aquí una jet que te ganase quizás ese espacio. O que te jugase con el dash para intentar distraer y destrozar el cruce del placement de los jugadores. O incluso una rumbita. Una flash. Una flash del Fenix. O sea, algo que te ayudase a retomar esa zona del lobby de A. Pero no hay nada. Prácticamente lo único que tienes es una flash de la Sky y un par de molos por parte de algunos de los personajes como Brimstone y Sky. Y Vyper. Perdón, y Vyper. Tenkei aquí para acabar con Zeke. Se mantienen cómodamente. A Killjoy con ese bloqueo que los sacaba de los Rezken. Con presión para acabar con Seider. Muro al frente. Dejan a los cuadres aislados en la zona de larga. La primera bala se la lleva Tenkei. Resident, que va a intentar limpiar. Igualmente, se incorporan por doble puerta. Se va a llevar una primera. Carcass saca la baja. Se esconden de Resident, que está en la espalda. Le sale Nico, pero la acaba sentando y se cura. Dos para dos. Es un dos para dos. Les DCT llega Foxy. Lo busca Carcass. El Lituero no puede. El Rey rápido murió en el apoyo para Resident. No le puede brindar otra baja. 4K para el Carcass solo. Foxy le pilla por la espalda. Vaya meneo, le acaba de pegar. 4K magnífico que saca Resident. Foxy para culminar. GG. ¡Victoria! 13-9. ¡Avanza Finest! ¡Avanza Finest!